Damos la bienvenida a nuestra a nuestro invitado, invitado de lujo, ¿Ah? Como todos los que tenemos aquí en Cache Noticias. Como todos los que tenemos, pero eh el señor ingeniero Erbas lo considero especial desde el punto de vista que ha sido un candidato a presidente de la república y que obtuvo muy buenos resultados. Sorprendentes. En las urnas. Sorprendentes de pronto. Y esto es producto de del apoyo de la juventud. La juventud optó por el ingeniero Erbas. Pero la juventud hoy se está haciendo un interrogante. ¿Qué está pasando con Erbas? ¿Dónde está? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la opinión de él? Sobre, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Ahí está la izquierda democrática que se reúne, que se une, que otra vez se disuelve. Que está, que no está. Que está, que no está. A ver, usted con la entrevista. Vamos a preguntárselo. Justamente. Ingeniero Erbas. Así es. Gracias, economista. Ingeniero Javier Erbas. Muchas gracias por estar aquí en Cache Noticias y Opinión. ¿No se escucha bien? Muy buenos días, sí, perfectamente. Buenos días, Johanna. Clever, un gusto, un gran abrazo a toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Y justamente nosotros estábamos hablando de la situación en la Asamblea Nacional, de estas polémicas, de estas uniones, no uniones, nuevas mayorías, mayorías móviles. ¿En qué punto está la izquierda democrática en este momento en la Asamblea Nacional? En el punto de la sensatez, Johanna, aquí ni la derecha neoliberal, ni una autodenominada izquierda autoritaria. Nuestro país necesita desde la política conectar con las necesidades ciudadanas y que todos comencemos a hacer una política cívica, salida de la política electoral, que es la que la que divide, y la política cívica que sí es la que nos une en los anhelos y también en las dificultades. Hay mucho por hacer, somos un partido que está construyendo democracia, que está construyendo madurez política, somos un partido democrático, de tal manera que cada cual también en sus opiniones aporta, lamentablemente, todavía en el país prima en la política, en las agendas personales, y el reto es que lo más rápido posible podamos comenzar a construir ya agendas nacionales. Ahora, la izquierda democrática tampoco ha estado exenta de los escándalos internos, pero específicamente hay una nueva mayoría conformada por UNES, el Partido Social Cristiano, parte de Independientes, que aseguraron el día de ayer que tienen los votos necesarios para conformar esta comisión que va a auditar el trabajo del Cali, específicamente de la presidenta del Cali, presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. ¿Qué opina la izquierda democrática al respecto? Primero quisiera decirte que yo veo un partido unido, todavía hay voces disonantes del partido, está en un proceso también de depuración, mira tú que ingresamos después de elecciones con dieciocho asambleístas de izquierda democrática, hoy en día están quince, uno ya está hablando que se va a salir del bloque, o sea, siguen primando los agendas personales de vanidades, de búsqueda de poder, de búsqueda de protagonismo. Los que formamos parte de izquierda democrática, lo que buscamos es en nuestra doctrina política, porque nosotros somos la socialdemocracia ecuatoriana, de hecho izquierda democrática tiene una frase corta, pero muy profunda, que es además de un eslogan, es un pensamiento, justicia social con libertad, que en las libertades y en la protección de los derechos, tenemos la capacidad los ciudadanos de desarrollar nuestros talentos y aportar a la sociedad. En relación a lo que tú mencionas del Cal, hay agendas sin duda que buscan la desestabilización en nuestro país. Nuestro Ecuador ha sufrido un proceso sistemático de desinstitucionalización y tenemos que todos hacer un gran esfuerzo para recuperar institucionalidad, pretender en este momento cambiar las autoridades y aquí te está hablando que alguien que no es de la asamblea, aquí yo te puedo decir como ciudadano ecuatoriano, yo lo que sí anhelo es ver al país retomando un rumbo positivo de desarrollo y que no continuemos como hasta ahora en todos estos nueve meses y más de gobierno en un deterioro progresivo. Justamente como como ciudadano, pero también como líder de del partido izquierda democrática, ¿cuál cree entonces o cuál podría ser su calificación al trabajo de la presidenta de la asamblea? Y se lo pregunto porque hay facciones, ¿no? De lados de la asamblea en que dicen que ella no ha tramitado las urgencias o los temas urgentes que se deberían haber puesto en agenda en la asamblea nacional, como por ejemplo el proyecto de ley derogatoria de la ley de desarrollo económico. Claro, mira, mi llamado a la presidenta de la asamblea, Guadalupe Llori, es que gestione un el mayor poder de la democracia, porque el poder legislativo, la asamblea nacional, que está llamada a legislar y fiscalizar, debería ser totalmente independiente del poder ejecutivo, entonces mi llamado es que se legisle y se fiscalice en nuestro país, en función de las agendas del país, y no en función de una coyuntura, de un gobierno que busque impulsar agendas propias, no de una mayoría de ecuatorianos, sino de unos ciertos círculos de poder. El ingeniero Javier Herbas, líder de la izquierda democrática y excandidato presidencial, aquí en Caché Noticias y Opinión Economista. Bueno, gracias, Joanita, pero Javier, el tema pasa porque el director de la izquierda democrática, el señor Jaramillo, ¿no? Alejandro Jaramillo. Alejandro Jaramillo, aquí en Caché Noticias y Opinión, un tanto resentido, dijo, entre otras cosas, por ejemplo, que la izquierda democrática no está con el gobierno, no apoya al gobierno, porque incluso se están violentando, este, decisiones internas, porque ha dicho la izquierda democrática que no va, no va a participar con el gobierno, no va a colaborar con el gobierno, con sus miembros, y sin embargo dijo acá el presidente de la izquierda democrática que el señor miembro, muy, muy, muy amigo del expresidente Borja, que no recuerdo ahora su nombre, ha sido y ya es embajador del Ecuador ante el gobierno, si mal no recuerdo, de Francia. Eso, pues, un poco se ha constituido un factor que ha requebrajado la dirigencia de la izquierda democrática con ciertos miembros del mismo partido, y cuando se han referido algunos miembros de Javier Herbas, Javier Herbas ha participado como candidato, pero hoy por hoy Javier Herbas, al interior de las decisiones de la izquierda democrática, como que no existe. ¿Será cierto esto? Hay muchas cosas que se dicen justamente buscando el protagonismo y buscando desprestigiar, que lamentablemente eso es lo que tenemos que cambiar en la política de nuestro país. Yo te clarifico, Cleber, que el presidente de izquierda democrática es el economista Guillermo Herrera, no es quien tú mencionas. Quien tú mencionas fue ex jefe de bancada, que de hecho con una gran mayoría, 11 de 15 asambleístas, nombraron un nuevo jefe de bancada. Hoy en día el jefe de bancada de izquierda democrática es Marlon Cadena. Y estamos en un proceso, como yo lo decía hace un momento a Joana, de construir madurez política. Hay también un ex secretario que en un documento que lamentablemente en las frustraciones se puede escribir cualquier cosa y lanza lodo con ventilador a todos los que caigan en el partido. Y esas son las agendas personales de las cuales yo te hablaba. Y hablando concretamente de quien fuera el secretario del partido, con 30 de 35 votos en el Consejo Ejecutivo Nacional, no se le apoya, se le quita la confianza. Entonces, por eso yo te digo que yo veo un partido unido, yo veo un partido que está construyendo más democracia y construyendo madurez política, y evidentemente esas agendas pueden incomodar a algunos que buscaban concentrar poder. Los que formamos parte del partido, yo no soy dirigente, yo soy un militante, evidentemente una cara visible porque fui candidato a la presidencia de la República, pero sin duda también un ciudadano que busca aportar, yo me meto en la política, y te digo esto con total franqueza y de convicción, yo me meto en la política partidista, de manera activa, aunque suene a poesía, pero por amor al país, porque no me puedo resignar al país que a mí me lo ha dado todo, que me ha permitido cumplir mis sueños, porque yo no vengo de familia de empresarios, yo no, yo vengo de mi padre, un servidor público, mi madre en el hogar, y este país, a través de cero, a través del emprendimiento, hoy en día me da la oportunidad de dar trabajo directo a más de cuatrocientos veinte ecuatorianas y ecuatorianos, eso es lo que anhelamos que pase para la gran mayoría de ecuatorianos, si lo pude hacer yo, que lo puedan hacer la gran mayoría, pero sin duda lo que necesitamos es política pública sensata, que acompañe, hoy en día ni siquiera tenemos una política pública que acompañe, y lo que tú mencionas en relación al gobierno, yo te puedo decir también con total claridad, Cleber, como ciudadano ecuatoriano, lo que yo anhelo es que le vaya bien a este gobierno, porque si le va mal a un gobierno, es mayor sufrimiento para sus ciudadanos, pero tampoco no podemos defender lo indefendible, yo voté por el actual presidente en segunda vuelta, pero eso no quiere decir que nos debemos quedar cruzados de brazos y ver como el país se sigue deteriorando, izquierda democrática, yo te puedo decir con total claridad, no está cogobernando, evidentemente han habido algunos mensajes confusos, quien fuera mi binomio, María Sara Gijón, tiene un rango extremadamente alto, un cargo extremadamente alto de rango ministerial como es directora de compras públicas, tú mencionas a un compañero del partido que es Andrés Vallejo, que mira Andrés, a la edad que tiene, y después de haberle dado la vida, no sólo al partido, sino al país, que hoy en día acepte un cargo de embajador del Ecuador en España, yo no estoy para juzgar a nadie, de hecho yo me meto en la política, ni para atacar a ningún político, ni para defender a ningún político, pero yo lo que puedo expresar es gratitud hacia una persona que le ha dado el todo a su partido, y que, francamente, no sé cuál será la edad de Andrés, pero debe estar volviendo a los ochenta años, que en los ochenta años pueda siquiera servir al país, desde una embajada, no quiere decir que estemos gobernando como partido, simplemente son decisiones personales que cada uno sabrá expresar por qué las toma, pero como partido político, definitivamente no formamos parte de este gobierno, y lo que sí queremos es que le vaya bien. Muy bien, sí, Andrés Vallejo, correcto, a España, siete y cincuenta y dos. Javier, primero Javier Herbas, su historia, sus antecedentes, lo contó como candidato, sabemos que ha venido formándose, y que es un hombre de empresa. Acabamos de terminar una entrevista con la legisladora Patricia Sánchez, de Pachacuti, y en la agenda de Pachacuti está derogar la ley tributaria. Quiero decirle a Javier Herbas mi criterio, de ciudadano ecuatoriano. La leche está derramada, ya la ley salió aprobada, la ley vigente, la ley está en ejecución. Lo único que yo vengo diciendo es que el gobierno busque las compensaciones, encuentre las compensaciones. Pero derogar una ley en estos momentos es seguir ahondando en la pérdida de la imagen del país, hacia el exterior y también internamente con los inversores. ¿Qué opinión le merece a usted, Javier Herbas, esta decisión de Pachacuti, el 7 de marzo, de sí o sí, no a la ley vigente tributaria? Lo que tenemos que hablarle a los ecuatorianos con la verdad y que no permitamos narrativas que lo que buscan es en un circo político generar caos. Te digo esto porque la ley que tú mencionas, que le buscan unos títulos bien bonitos, porque la ley decía de reactivación económica post-COVID, de reactivación no tenemos nada. Y en esa ley que hoy en día es ley, y perdona que repita esta redundantemente, pero pasó por el ministerio de la ley gracias al bloque de UNES. Y ahora parece que no, los acuerdos por debajo de la mesa no se cumplieron y los de UNES quieren hacer un circo político con la derogatoria. ¿Cuál es la realidad? Primero, que es una ley que afecta negativamente a nuestro país, afecta al emprendimiento. De hecho, el actual presidente, cuando era candidato, él ofreció cambiar o derrogar ese impuesto a los ingresos a los microempresarios, porque míralo ecosistema. Y te habla un emprendedor, cuando el sector económico del emprendimiento cambia, y eso lo cambió el anterior gobierno, pero este lo repite, cambia su sistema tributario, porque en el Ecuador nuestra tradición tributaria es que la actividad económica tribute en función de las utilidades, es decir, se llama el derecho de impuesto a la renta, pero lo cambiaron, ahora le hacemos tributar en función de los ingresos al microempresario. ¿Cómo puede ser eso aceptable? Cuando el emprendimiento, cuando tú inicias, estás muchas veces a pérdida, ni siquiera llegas a cubrir costos y que te claven un impuesto a los ingresos, es lo que tenemos hoy en día. El actual gobierno le cambió de nombre, ahora le llaman RIMPE, antes se llamaba RIS. Cuando tienes un sector agrícola, que tiene una gran oportunidad en nuestro país, pero tú le clavas un impuesto que es el impuesto al patrimonio, porque nosotros hablábamos que ese impuesto se excluye a la tierra para uso agrícola, pero no, ahí tienes ese impuesto al patrimonio. Cuando tú tienes una pérdida de cultura tributaria, porque eso es lo que tienes ahí en ese, en ese, en esa ley, tú bajas los gastos deducibles en prácticamente dos terceras partes. Antes en gastos deducibles de alimentación, de salud, de vestimenta, de educación, eran más de 12 mil dólares. Hoy en día son menos de 5 mil dólares los gastos tributarios, es decir, la gente va a dejar de guardar facturas, vamos a perder cultura tributaria. Eso es parte de lo que está mal en esa ley, pero mira la inconsistencia antes de seguir hablando de esa ley. Hoy en día tienes un gobierno, un ejecutivo, que nuevamente, con carácter económicamente urgente, es decir, que si en menos de 30 días la asamblea no se manifiesta de manera definitiva, pasa por el ministerio de la ley como fue el anterior, y que manda un proyecto de inversiones. Al ciudadano le ahogas, al emprendedor le ahogas, al agricultor le ahogas con los impuestos, pero hoy en día pasas un proyecto de ley llamado de inversiones, donde la gran empresa ecuatoriana, y fundamentalmente la empresa extranjera, puede tener hasta 40 años de exoneración de los impuestos. Yo me pregunto, ¿es eso coherente? Está bien que tú no le hagas pagar tributos, porque aquí estamos hablando de tributos a las utilidades, es decir, aquí no es que estás frenando la inversión extranjera o frenando la inversión ecuatoriana, pero cuando tú le quitas la posibilidad que esa actividad económica grande, tribute y aporte al estado, en función de sus utilidades, pero si le haces y la ahogas al emprendedor, al agricultor, a la sociedad ecuatoriana en general, mira, ahí es una inconsistencia. Y para regresar a este proyecto de ley que tú me mencionabas, el que hoy en día tenemos, el daño está hecho, es un circo político. ¿Por qué? Porque este año todos los ecuatorianos tenemos que pagar en función de esa reforma recaudatoria que hizo el actual gobierno. ¿Y cuál es la realidad si es que la Asamblea Nacional es un veto? ¿Qué es lo que va a pasar si es que se logra una mayoría en el pleno? El presidente hace un veto total también y un año más la Asamblea no lo puede conocer. Entonces, y con algo más, porque de hecho aquí el partido, nuestra segunda vicepresidenta, que está en la Asamblea, Yesenia Guamaní, pidió a la Corte Constitucional que justamente se manifieste de esto, porque ¿cuál es la realidad? En nuestra Constitución está claramente definido que todo proyecto tributario, todo lo que tenga que ver con la parte tributaria, es exclusiva potestad del Ejecutivo. Es decir, la Asamblea no puede cambiar tributos. Entonces, todo este circo político, por eso yo te decía desde el inicio que respondí a tu pregunta, Cleber, hablemos de los ecuatorianos con la verdad, que no nos hable de la derogatoria de esa ley, cuando constitucionalmente no lo puedes hacer, y cuando justamente quienes nos quieren hablar de eso, fueron los que se abstuvieron en su momento para poder archivar esa ley. Y hablando de coherencia, ¿no? El ciudadano que gana dos mil doscientos dólares, termina mochándole, como se dice comúnmente, su ingreso. Y ya lo explicaste perfectamente bien, las deducciones. Eran once mil cuatrocientos, y ya no son cinco mil, al final del día son quinientos, los que puedes deducir. Pero bueno, el presidente de la República se le olvidó que aquí todos, todos los grandes empresarios o las grandes corporaciones tienen aviones privados. Y los aviones privados no pagan impuestos aquí, los pagan en el exterior. Pregunto, hablando de coherencias, que esta es una incoherencia, ¿por qué no se le hace pagar los impuestos a los aviones privados aquí, en el Ecuador? Ahí hay una tarea pendiente, mi estimado Javier, de parte del presidente de la República, porque como él dice que los grandes son los que tienen que pagar. Ahí hay una asignatura pendiente. Entonces, ¿cómo podríamos calificar hoy todas las actuaciones del presidente Guillermo Lazo, estimado ingeniero Javier Herbas, hasta el momento cuando él ya ha cumplido nueve meses en la presidencia de la República? ¿Cómo la califica? De coherente, incoherente, no ha llenado las expectativas, se está solamente proyectando leyes que precisamente no benefician a las clases populares. ¿Cómo la califica la presidencia hasta el momento del presidente de la República? Usted, ingeniero Javier Herbas, ex candidato a la presidencia de la República y emprendedor. Mira, estimado Cleber, yo no soy juez para emitir sentencia de cuál es la gestión de este gobierno, pero como ecuatoriano, por supuesto que estoy extremadamente preocupado, porque el ejecutivo, es decir, la presidencia de la República y todo su gobierno, ministerios y demás, son los que hacen la gestión en el Estado, y lo que estamos viendo es, tanto por acción, es decir, por la gestión, como por omisión, los problemas en nuestro país se siguen incrementando. La inseguridad es algo que realmente es alarmante en todo el país, pero concretamente en Guayaquil, es una situación que ya desborda, y ya no tenemos un Estado presente en las crisis, es justamente cuando necesitamos un Estado protagónico, y no lo estamos viendo, tanto que les encantan los discursos, mostrarse muy firmes y hasta molestos cuando están en las entrevistas, pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en la crisis carcelaria? Porque cuando hablamos de seguridad, eso no es algo aislado, si vamos a hablar de seguridad hay que hablar de reactivación económica, hay que hablar de lo que el sistema de rehabilitación social, hay que hablar de leyes, mira, por ejemplo, en la asamblea, la ley del uso progresivo de la fuerza, el tratamiento de esta ley se interrumpió porque buscaban derrogar alcalde, entonces, o sea, esas son las inconsistencias que estamos teniendo, y yo te digo francamente, yo no estoy para criticar al gobierno, pero sin duda, para generar la opinión y la reflexión en todos los ecuatorianos, para que salgamos de narrativas equivocadas. El actual gobierno nos dice que hay que vender el Banco del Pacífico para poder, un flagelo terrible que tenemos como sociedad, que es la desnutrición infantil crónica, se lo va a combatir vendiendo el Banco del Pacífico. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Por Dios, necesitamos reactivación económica, el Banco del Pacífico tiene que ser protagónico, ese es un banco que siendo un banco privado le pertenece al Estado ecuatoriano, todos los ecuatorianos somos los dueños del Banco del Pacífico, y el gobierno si lo quiere vender, por último que lo venda, pero después de unos tres, cuatro años, en este momento, hágale que ese banco sea protagónico en la reactivación, en acceso al crédito, sobre todo a la actividad que puede dar, a la actividad económica que tiene la virtud de una inmediata reactivación, porque te puedo mencionar tres actividades económicas que tienen esa virtud, mientras un gobierno nos habla del sector petrolero, de un sector minero y de inversión extranjera, todos procesos a mediano y largo plazo, aquí te hablo industrial, eso no va a ocurrir de manera inmediata, y es más, es hasta inconsistente con un modelo de desarrollo que ya lo hemos probado 50 años y que no ha generado equidad en el país, y además afectando el medio ambiente ecuatoriano, pero cuáles son tres sectores que sí tienen esa virtud, el emprendimiento, la construcción y la agricultura, y en los tres tú puedes ver un abandono del Estado, tú dale acceso a crédito a un emprendedor, en menos de una semana ya tiene su actividad económica, lo mismo pasa con el agricultor, fundamentalmente el agricultor de ciclo corto, que se habla tanto de agricultura en nuestro país cuando hay elecciones, y luego cuando llegan a ser autoridad se olvidan por completo, hoy en día, yo te puedo decir con claridad, yo soy agricultor, hay un abandono completo del Estado en agricultura, y luego en construcción, tú dale liquidez y un proyecto constructor, y en menos de una semana tiene obreros trabajando, somos un país deficitario en vivienda, más de 400 mil viviendas en déficit, y cada año ese déficit aumente en más de 30 mil viviendas, ¿qué programa, qué política pública tiene este gobierno en vivienda de interés social? Cero. Entonces, hablemos de eso, porque sin duda, si no tienes un gobierno que por convicción quiera ser patria, que lo haga por presión, pero no nos quedemos de brazos cruzados y seamos protagónicos en los cambios positivos que necesita nuestro país, porque siendo espectadores no nos ha ido bien como país. Muchas gracias, mi querido Javier Herbas, por esta presencia aquí en Caché, Noticias y Opinión. La vamos a seguir en cualquier momento, pero nada, ¿cuándo viene a Guayaquil? No se escucha nada. Acá hay algún director provincial de la Izquierda Democrática, ¿cómo están ustedes activando, ah? Cleber, yo estoy haciendo territorio permanentemente. El viernes y sábado pasado estuve en la provincia de Bolívar. Tenemos un gran reto que es levantar una estructura sólida. Nosotros queremos darle un partido social demócrata sólido al Ecuador, que de hecho, ya lo tuvimos. Izquierda Democrática fue el semillero de la gran mayoría de partidos políticos en el país y que lamentablemente, al no ser gobierno tantos años, fue perdiendo protagonismo, pero ni en esa labor estamos. Yo estaré el 18 de este mes en Guayaquil y será un gusto poder estar allá, ojalá tener el gusto de poder hacer una entrevista presencial y siempre buscando darle al país, como te decía hace un momento, un partido sólido, porque si los ecuatorianos queremos tener una democracia sólida, debemos tener partidos políticos sólidos y partidos que cumplan con su responsabilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cuáles son las responsabilidades de un partido político? Primero, darle muchos líderes al país. En nuestro Ecuador nos hace falta líderes, mujeres y hombres, y no porque no tengamos la materia prima. Lamentablemente no los tenemos visibles. Ese es un reto. El otro, generar el ejemplo, dar en valores, mostrar una política que sí se puede hacer una política sana, izquierda democrática tiene ese patrimonio, porque fue el gobierno del 88 al 92 con el doctor Rodrigo Borja, y mostró que sí se puede hacer una política de servicio al país sin mancharse de corrupción. Muchas gracias, Cleber, un muy buen día. Tomo la palabra, le tomo la palabra, aquí lo espero con un encebollado, ¿ok? Un gusto y más aún con esa oferta. Un abrazo, que le vaya muy bien. Javier Herba, ex candidato a la presidencia de la república por izquierda democrática, aquí en Caché Noticias y Opinión. Caché Noticias y Opinión.